Hola chicas, bienvenidas a mi canal si eres nueva, dándole click al videito y pasando por mi canal, bienvenida, mi nombre es Damaris y muchas gracias por visitar mi canal. Este es el look que traigo para ustedes chicas, es un look con glitter, escarcha, brillantina, purpurina, como tu le llames en tu país, verdad? Es un look un poco dramático, traigo otra opción de labios o color en los labios, este, easy, espero te guste el look, este, una muestrecita. Este, espero te guste el video, este, le des like, comentes que lo quieres o mandame un mensaje personal si tu lo deseas. Este, voy a dar mis redes sociales, de mi Facebook, de mi Instagram, aquí abajito en la caja de información. Recuerda que siempre pongo los nombres de los productos en la caja de información, por si quieres los nombres exactos, pero recuerda que no tienes que usar los mismos productos que utilicé yo. También, este, casi todos los productos que siempre uso son productos muy, muy baratos y a lo mejor tu los tienes en tu casa, verdad? Ya que vienen los días festivos o los holidays, este, y ya, perfectos para usar maquillajes así con glitter. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ,